Bueno, debo decir que estoy bastante sorprendido, hay nueva información muy, muy importante y de hecho, lo más interesante es que gana... Soy CrazyJule y vamos a ver cómo gana el caos. O sea, salió la última, la última parte de Arcas del Agurio, Arcas del Agurio Lion y el caos consigue su objetivo, pero ya vamos a llegar ahí. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, como ya sabemos, Bastor y Abaddon están juntando artefactos esotéricos para armar la llave de plata, lo que teóricamente le va a dar el poder a Abaddon de dominar la galaxia y el poder a Bastor para convertirse en un dios del caos. Nos habíamos quedado la última vez en... Bueno, es verdad, la última vez en el anterior libro, el de Bastor, pero había tratado Bastor de tomar la fortaleza monasterio de los ángeles oscuros, la fortaleza de la roca, que es básicamente la fortaleza móvil y el resto del planeta original de los ángeles oscuros. Y ahí estaba uno de los tres artefactos más importantes para hacer la llave de plata. Al parecer había tres artefactos que eran como principales y uno estaba dentro de la roca y lo necesitaba, pero no lo había podido conseguir. Pero lo que había hecho es que había armado un plan, Bastor, para que eventualmente la roca y los ángeles oscuros en la roca terminasen yendo hacia el lugar donde él estaba forjando la llave de plata. Entonces, la roca con el artefacto que le falta a Bastor está yendo literalmente al lugar de la forja. Y no solamente están yendo a los ángeles oscuros, sino que además están yendo los capítulos sucesores de los ángeles oscuros. Van con una fuerza de Space Marine muy importante a atacar el lugar donde está Bastor. Están yendo hacia ahí. Y cuando llegan tienen, bueno, una sensación muy, muy extraña. Hay una sensación muy extraña de este lugar, lo que está pasando. No saben exactamente qué es lo que está pasando en el sistema, pero tienen una sensación que no les gusta. Como si fuese una especie de mala vibra. Y se encuentran que en el sistema hay un montón de caos. Un montón de caos. Pero, pero, también hay un montón de Space Marine. Ellos. Y pelean y, de hecho, son más grandes. Tienen más poder que las flotas del caos. Por lo tanto, empiezan a avanzar contra la flota del caos y van hasta lo que vendría a ser el planeta en el cual se encuentra Bastor. O lo que vendría a ser el centro de este sistema. Y ahí es donde descubren, y esto es buenísimo, es genial. Donde descubren qué es lo que está pasando. Cuál es la llave de plata de por sí. Y lo que ven es un mundo. Es un planeta. Pero es un planeta rearmado. Pedacito por pedacito. Con cadenas que lo sostienen. Con maquinarias. Un planeta totalmente industrializado. Y se dan cuenta de que ese planeta es Caliban. What the fuck. Caliban. El planeta original de los ángeles oscuros. La roca es lo único que había quedado de ese planeta porque se había destruido una tormenta. Y ahora de repente Bastor reconstruyó el planeta. Entonces dicen, what the fuck. Y bajan al planeta a enfrentarse a Bastor. Y se dividen las fuerzas. Algunas quedan en órbita. Otras bajan este planeta. Que es básicamente un nuevo planeta. Ahora renombrado, digamos, por Bastor. Pero termina siendo Caliban. El planeta. Es rarísimo. Porque nunca me esperaba que fuese a ser Caliban. Lo que iban a encontrar como la llave de plata. Lo que vendría a ser como el núcleo de la llave de plata. Ahora. Lo que hay que saber. Es un tema que a mí me tiene bastante confundido. Y hay muchas cosas de esto que tienen. Bueno, son temas bastante confusos. Porque. Lo que pasa es que en los libros. En las novelas. Hay información que habla de este tema. Pero no con tanta precisión. Y no se sabe. Al parecer. Hay artefactos extremadamente antiguos. Que fueron construidos. Probablemente por los antiguos. Y esos artefactos. Eran artefactos con los cuales. Se distorsionaba el espacio-tiempo. Artefactos con los cuales. Se creó la tela araña. Y estos artefactos. Eran varios. No sé exactamente cuántos son estos artefactos. Pero al parecer. La llave de plata. Es uno de estos artefactos. Lo que quiere reconstruir Bashlor. Es uno de estos artefactos. Y Caliban. Es parte esencial. De uno de estos artefactos. Como si el espíritu del planeta. Fuese una parte especial. De uno de estos artefactos. Y faltaban. Dos artefactos más. Dos. Mejor dicho. Dos piezas más. Para armar este artefacto. En total. Como tres piezas. Y es complicado. Porque algunas son piezas físicas. Y otras son piezas más bien espirituales. O conceptos. Digamos. Pero si Caliban era una de las piezas más importantes. Entonces tuvo que reconstruir Caliban. Y muchos de los artefactos más pequeños. Fueron partes de Caliban. Para reconstruir la esencia de Caliban de por sí. Y Bashlor ya tenía dos de los tres grandes artefactos reunidos. Pero el último que le faltaba. Se encontraba en la fortaleza monasterio móvil de la roca. Que ahora había llegado hacia él. Y cuando desembarcan en el mundo de Caliban. Lo que aparece es una flota del caos. Abre un portal. Y entra Abaddon. Abaddon con arcas del augurio. Y ahí llega la verdadera flota del caos. Y hay una pelea terrible ahí. Porque es una pelea monumental y monstruosa. Donde la roca y las demás naves tienen que pelear contra la flota del caos. Y las tienen bastante complicadas. Además de tener una batalla en el planeta. Y en medio del despelote de la batalla de las dos flotas. ¿Qué pasa? Bashlor se infiltra en los sistemas de la roca. Y aparece en donde está la última pieza. El último artefacto que le falta conseguir. Y dice Matanga dijo la changa. Y se va al warp con el artefacto. Y se va hasta el planeta con el artefacto. Y básicamente comienza a terminar de construir. Lo que vendría a ser la llave de plata. O reconstruir el concepto de Caliban. Que en verdad es Caliban más otros dos conceptos más digamos. Pero termina de construir. Empieza a terminar de construir la maquinera que quería construir. Pero obtuvo la última pieza. Porque se infiltró en la roca mientras estaba todo el conflicto. Ahora. En el medio de todo esto. Decimos a la miércoles. El caos está a punto de ganar. Y entonces se abre otro portal. Y decimos. Oh oh. Viene más caos. Pero no. Aparecen naves de los ángeles sangrientos. Los ángeles sangrientos vienen al rescate. Liderados por nada más. Ni nada menos que por Dante. Dante. El maestro de los ángeles sangrientos. Líder del Imperium Nailus. Y resulta que Dante no viene solo. Dante había encontrado una especie de leyenda. Que había estado vagando por el Imperium Nailus. Por un tiempo. Masacrando un montón de enemigos del Imperium. Junto a otro grupo de gente. Y resulta que este individuo. Que había encontrado con una especie de vagabundo. Que era simplemente fuerte. Y andaba peleando con una especie de héroe anónimo. Que aparecía y desaparecía. No es nada más que nada menos. Tal vez lo hayan escuchado nombrar alguna vez. ¿Cómo se llama? Lion el Johnson. Lion el Johnson. Dante encontró a Lion. Y no solamente está Lion el Johnson. Que de por sí. Al parecer. Teóricamente estaba dormido dentro de la roca. Pero al parecer se despertó en algún momento. Y se fue. Y estaba peleando por todo el Imperium Nailus. Contra un montón de gente. Y solucionando problemas. Como si fuese un héroe anónimo. No solamente eso. Sino que estaba con los caídos también. Los caídos. Que básicamente eran los ángeles oscuros traidores. Que bueno. Se fueron. Cypher es uno de estos caídos. Los doy como ejemplo. No es porque estaba con Cypher. Sino pero los doy como ejemplo. Y los ángeles oscuros se la pasan persiguiendo a los caídos. Porque son los ángeles oscuros traidores. Pero resulta que Lion el Johnson. Está con grupos de caídos. Pero ahora no se llaman caídos los que están con él. Sino que él los llama redimidos. En verdad. Porque se llaman The Fallen en inglés. Y ahora los llaman The Risen. O The Risen en inglés. Los redimidos. Podría decirse. Entonces Lion el Johnson. Está con este grupo de redimidos. Que son Space Marine. De los ángeles oscuros. Que ya no son caídos. Sino que están redimidos de su pecado. Por decirlo de alguna manera. O los acepta Lion. Y si los acepta Lion. Los acepta cualquier ángel oscuro. Y entonces bajan. A pelear al planeta. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué se encuentran en el planeta de Caliban? Lo que se encuentran. No es a Bastor. Tampoco es a Abaddon. Que está en las naves. Sino que se encuentran a Angron. Y Angron está masacrando. Porque es Angron. Y Angron masacra cosas. Y por alguna razón. Dante termina peleando contra Angron. Lo cual. Bueno. No tiene muchas posibilidades Dante contra Angron. Pero Dante termina peleando contra Angron. Y aguanta bien. Pero Angron lo va a hacer picadillo al pobre de Dante. Porque por más que Dante es extremadamente épico. Angron es su primarca príncipe de moño. Y cuando Andro le va a dar un golpe. A Dante. De repente. Y esta parte es interesante. Porque de repente aparece una especie de niebla verde. Como niebla del bosque. Digamos. Que se reúne alrededor de Dante. Y aparece Lionel Johnson. Pero tipo mágico. Es una especie de caballero guerrero mágico. Aparece Lionel Johnson. Enfrente. Y WTF lo frena a Angron. Y se pone a pelear contra Angron. Ahora. Teóricamente. Teóricamente. Angron tendría que ser mucho más poderoso que Lionel Johnson. Porque es un primarca. Un primarca que es más viejo de hecho. Estuvo más tiempo peleando. Es el primarca berserker Angron. El primarca berserker. Y además. Es un príncipe de moño. Tiene poderes de los dioses. Del caos. De un dios del caos. Digamos. Pero es un príncipe de moño. Es una monstruosidad gigantesca. Pero Lionel Johnson. Tiene poderes adicionales. Porque se puede mover. Como si fuese una especie de niebla. Como que va y viene. Como que aparece y desaparece. Entonces. No es el mismo primarca que nosotros conocemos. Tal vez haya despertado algún poder warp. Que tenía adentro suyo. Como tienen todos los primarcas. Capaz haya despertado algún nuevo tipo de poder. Porque se puede enfrentar a Angron. Y de hecho. Lo que pasa es lo siguiente. Angron no puede seguir a Lionel Johnson. No puede seguir la velocidad a la que se mueve Lionel Johnson. Y justamente. En esta velocidad a la que se mueve. Lionel Johnson desaparece en una bruma. Aparece hacia el lado de él. A los Supra Saiyajin. Lo clava con la espada. Y acá está la parte interesante. Le corta la cabeza a Angron. Pero se la corta con el escudo del emperador que tiene. Que en reglas es una porquería. Pero bueno. Es el escudo del emperador. Ahora. No sé qué pasa con Angron exactamente. Porque teóricamente. Teóricamente. La espada del emperador. Puede matar a un demonio definitivamente. No sé si el escudo puede hacer lo mismo. Pero el escudo del emperador. Es lo que utiliza Lionel Johnson. Para cortar la cabeza a Angron. Así que Lionel Johnson le gana a Angron. Pero Lionel Johnson tiene más poder que antes. Es como mucho más místico ahora. Y lo que pasa después. Es que. En verdad. A pesar de que. En lo que vendría a ser la batalla principal. De los colosos. Que son Angron y Lionel Johnson. Gana el Imperium. Gana Lion. Entre comillas. Porque Angron siempre vuelve. Pero bueno. Gana Lion. Pero. No pueden detener a Bastor. Así que. Todos evacúan. Lo que vendría a ser. El planeta de Caliban. Y en ese momento. Bastor termina de construir. La llave de plata. Y el planeta. Se convierte. En un artefacto. En un nuevo artefacto entero. Que. La verdad. Es extremadamente confuso. Pero se convierte en un nuevo artefacto. Y este artefacto. Es un artefacto. Que tiene la capacidad de extorsionar. El espacio tiempo. Y fue uno de los artefactos. Que se usó. Como dije. Para haber creado. La telaraña. Por lo tanto. Permitiría. Que se distorsione el espacio tiempo. Para moverse de un lugar a otro. De forma prácticamente instantánea. O inclusive. Pueden llegar a construir cosas. Que vaya a saber. Qué son. Porque es una especie de. Artefacto. Que permite forjar. Cosas. Archimega épicas. O sea. Con uno de estos artefactos. Se forjó. La telaraña. Así que imagínense. Las cosas que pueden hacer. Y cuando hace esto. Al parecer. Tanto el artefacto. No va forjado. Que es del tamaño. De un planeta. Más. Todas las tropas. Y la flota del caos. Se van. En un portal. Y bueno. Básicamente. Gana el caos. O sea. Termina con eso. Y gana el caos. Teóricamente. Tiene más poder el caos. Porque terminó de formar. La llave de plata. Y terminó de crear este artefacto. Que les permite. Moverse. A donde se les antoje. En cualquier momento. Digamos. No sé. No sé. No sé. Cuál es el nivel de problemas. En los que puede estar el Imperium. Ahora. Porque. Bueno. El caos ya tenía. Bastante habilidad para moverse. D por 5. Digamos que es el caos. El warp. Es del caos. Así que. No hay mucho inconveniente. Para moverse. Pero. Si tienen acceso. A algo como la telaraña. O pueden utilizar la telaraña. O pueden crear. Inclusive. Nuevos canales de la telaraña. O capaz. Quieren crear algo más. Bueno. La ventaja estratégica. Y táctica. Puede ser monumental. Monstruosa. Pero bueno. A fin de cuentas. Gana el caos. El caos. Completa el artefacto. Entonces. Tenemos por un lado. Un final medio extraño. Porque el caos no suele ganar. No suele. Digamos. Ganar la ventaja. Por decirlo de alguna manera. No es que destruyó al Imperium. Pero. Pero. Digamos. Terminó armando la llave de plata. Que era lo que querían hacer originalmente. No los detuvieron. No es que apareció Lionel Johnson. A último momento. Y los detuvo. No. Apareció Lionel Johnson. Y es verdad. Ganó el duelo. Contra Angron. Pero en verdad. Los originales de estos. Que son Abaddon y Bastor. Salieron victoriosos. Se llevaron de por sí. El premio que habían venido a buscar. Así que ahora las cosas quedaron. Ahí en pausa. A ver de qué será lo que viene a futuro. Qué harán con esta llave de plata. Qué construirán con esta llave de plata. Será que se mueven. Y atacan el Imperium. Será que tratan de dominar puntos lejanos. Será que construyen algún tipo de maquinaria. Nueva. Para destruir a toda la humanidad. Vaya a saber lo que pueden llegar a hacer. Con este artefacto. Y además. Encima. Este artefacto que construyeron. No es el único. Que existe. Sino que al parecer. Había muchos artefactos. Que permitían modificar. Prácticamente la realidad. Creado por los antiguos. Presumo que son los antiguos. Tampoco estoy seguro. Pero. Al parecer. Había más artefactos. Ellos crearon uno de los artefactos. Contener uno ya es más que suficiente. Básicamente. Lo que tienen en sus manos. Es como una forja de espacio-tiempo. No sé qué miércoles van a hacer con eso. Pero pueden hacer desastres. Así que. Solo nos falta ver. Qué pasará. En el futuro. Así que. Ahí lo tienen. Díganme en los comentarios. Por favor. Qué piensan al respecto. Qué pensaban que iba a pasar. Que el caos iba a terminar ganando. O no iba a terminar ganando. Que iba a pasar algo parecido. O no. Yo me esperaba. Digamos. Que Lion. Le ganase a Angron. Pero no sabía si el caos iba a ganar de por sí. Pensaba que el caos iba a frenar al caos. Pero Lion no terminó frenando al caos. Así que. Me sorprendió bastante. Este final. Y se revelaron cosas bastante interesantes. Que sea Caliban. El mundo. Básicamente. La llave de plata. Que sea Caliban. Es rarísimo. Es una cosa que. No me veía venir. No me lo veía venir. De ninguna manera. Y. Me pareció muy interesante. Quiero saber. Que me digan ustedes. Qué opinan al respecto. Así que. Bueno. Ahí lo tienen. Los leo. Y hablaremos de esto. Más en profundidad. Seguramente. En algún directo. Con algunos de los chicos de Warhammer. Para discutir sobre todo este tema. Como les vengo diciendo. Por favor. Agréguenme en Instagram. Que quiero tener otra línea de contacto con ustedes. Por si les llega a pasar algo al canal. Está en la descripción. O ponen Crazy Jury en Instagram. Y automáticamente aparezco. Les voy a dejar la lista de reproducción del lore. De Warhammer 40.000. Y llegado el caso de que. No hayan visto las Arcas del Augurio. Les voy a dejar el primer video. De Arcas del Augurio Abaddon. Que es el primero de los videos. Digamos. De las 5 videos que hice cada uno. Sobre las Arcas del Augurio. Y en el futuro. Solamente voy a hacer un resumen general. De todo lo que fueron Arcas del Augurio. De momento. Paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos. La. Próxima.